¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué te pasa, ah? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? ¡Suéltame, suéltame! ¿Qué jamás vas a regresar conmigo? Te vas a largar con el Ryan como siempre quisiste, pero ¿sabes qué? No te voy a dejar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a impedir, ah? Ahí te quedas. Perdón por el cambio de planes, pero no voy a permitir que ese güey me quite otra vez lo mejor que me he pasado en la vida. Ahí te ves.